este asunto digamos del mote de afrancesado Godoy era un afrancesado era un extranjerizante podríamos decir, alguien que venía con ideas de afuera que venía con el asunto de la revolución de mayo de la revolución francesa de alguien que tomaba de la ilustración su ideología Joana, que mentirosa como me está mintiendo Joana leyeron lo que dice en el chat, no? quiere que le ponga un 10 seguro no, igual está si, te estoy cargando Joana no te preocupes, gracias por tus palabras de aliento la necesitamos en estos tiempos entonces este ministro había tomado este ministro que venía con esas ideas ilustradas y esta es la demostración un punto clave para poder conocer para demostrarnos a nosotros mismos que justamente esa monarquía que yo les había dicho de los Borbones que era una monarquía ilustrada se había ilustrado por decirlo así por dentro porque dentro mismo contaba con algunos ministros que eran como ellos mismos decían afrancesados o sea que traían esas ideas de la revolución no completamente como vamos a ver porque justamente esa monarquía no puede llegar a ser la revolución francesa no va a ser así por algo que la novela nos cuenta nos pinta trágicamente diría yo ¿no? bueno entonces el pueblo de Aranjuez se levanta contra Godoy porque sospechaba Godoy sospechaba que iba que había un movimiento que quería relevar al rey justamente Fernando VII su hijo uno de sus hijos porque Fernando perdón Fernando IV Carlos IV el rey había tenido varios hijos uno de ellos Fernando VII y Fernando VII está haciendo toda una movida para tratar de que su papá abdique en su nombre digamos ¿no? cosa que va a pasar va a suceder esto justamente como producto de ese motín de Aranjuez y lo que pretendía hacer Godoy era como había ocurrido con otros reyes llevarse a toda la familia real de Carlos IV con su mujer y el resto de los hijos trasladarla a América huir a América para que justamente no se produjera esa abdicación la consecuencia de esto es que va a caer Godoy y se va a producir justamente se van a producir las abdicaciones después va a haber otras abdicaciones que se conocen como las abdicaciones de Bayona pero ya en una ciudad francesa cercana digamos a la frontera con España lo que está lo que va va a suceder es que justamente para el 8 para el para el día este del levantamiento el 2 de mayo los reyes ya habían sido conducidos a la ciudad de Bayona y el pueblo de Madrid piensa que están presos piensa con toda con toda la realidad ¿no? que están presos ¿no? y que ha sido digamos van a ser reemplazados como efectivamente ocurrirá por por un este por un por una nueva dinastía que va a ser la dinastía de los Bonaparte ¿no? porque Napoleón va a nombrar a su hermano como rey todavía esto está ahí está justamente en el movimiento en el momento ¿no? entonces está produciendo todo esto y el 2 de mayo hay otro rumor que empieza a circular ¿no? que no sabemos no está claro si es verdad o no es simplemente un rumor ¿cuál? ¿quiénes habían quedado en Madrid? uno de los hermanos el hermano menor de Fernando séptimo el más chiquito de todos que tenía 11 o 12 años único miembro de la familia real más su mamá y algún miembro más que ahora no recuerdo bien quién era me parece que era otro de los hermanos eran los únicos que quedaban en Madrid ¿y qué dice el pueblo? si nos llevan a estos a estos miembros de la casa real se llevan a toda la monarquía y nos dejan desamparados por completo esto es lo que piensa el pueblo de Madrid a nosotros a todos nosotros a lo mejor nos parece mentira que alguien pueda pensar una cosa así de los monarcas pero era el sistema de la época y era lo único que conocían ¿me explico? porque la monarquía actuaba como una familia de tipo por supuesto totalmente patriarcal ¿quién era el padre? el monarca que todo lo decidía todo lo podía etcétera etcétera y además cuidaba de todos los súbditos o sea cuidaba de todos los hijos y además cuidaba de su mujer como obviamente un padre debía el mandato obviamente del patriarcado debía cuidar de su mujer los hijos la familia los herederos ¿me explico? la monarquía actuaba de esa misma manera hay un hay un componente que es muy un sector ¿no? social que participa de ese movimiento de ese levantamiento que es muy fuerte muy su presencia está ahí como algo muy fuerte ¿cuál es? y que explica por qué la monarquía española no termina siendo como o mejor dicho esta revolución española no termina siendo como la revolución francesa ¿membros del clero? claro los sacerdotes los curas la religión está presente ahí en ese levantamiento y se habrán dado cuenta el respeto que tiene toda la población de Madrid o el digamos quienes se han levantado por ese clero ¿no? que es sumamente respetado los sacerdotes muchos de los sacerdotes que están pintados acá en todos estos en estas escaramuzas ¿no? por decirlo así dan la vida por el rey y por la religión casi que se inmolan están pintados no sé si se habrán dado cuenta particularmente uno ahora no recuerdo cómo era su nombre como un fanático un fanático que va al frente ¿no? y que no le importa nada no le importa morir muere contento por la causa por la religión porque va a defender al monarca este pueblo de Madrid se levanta en armas para defender a la monarquía ¿no? que está amenazada por esta invasión napoleónica genera digamos sienten no sé si se habrán dado cuenta un odio visceral contra los contra los franceses porque los maltratan porque los franceses teóricamente se creen superiores porque vienen con esta idea de la razón de la que el mundo se puede explicar mediante la razón ¿qué es esto? ¿cómo se lo podemos permitir? ese pueblo de Madrid digamos se levanta en contra de la soberbia de los militares napoleónicos se levanta contra la prepotencia contra un 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 ejército que lo consideran como un no solo como un enemigo sino como algo completamente ajeno a las costumbres a las tradiciones a sus propias leyes ¿me explico verdad? esto es muy importante porque vamos a ver qué nos ocurre qué ocurre acá en América con esto y por supuesto no solamente hay curas también está mencionado digamos una orden una de las órdenes religiosas de las hermanas no me acuerdo su nombre que estaban digamos en el convento ¿no? paralelo ahí muy cercano a este regimiento de artillería que se levantó ¿no es cierto? a propósito a propósito de este otro sector ¿no? de los militares ¿se levantaron todos los militares? no exacto se quedaron dentro de los cuarteles expectante por decirlo así pero cumpliendo las órdenes que venían de ¿dónde? por lo menos en teoría alguien daba las órdenes ¿no es cierto? porque eso es otra de las cosas que muestra la novela ¿no? ¿quién da los órdenes? y es un es un delirio porque nadie sabe quién está ordenando las cosas por supuesto hay órdenes del del mariscal digamos de de Murat justamente Murat era un el militar digamos la mano derecha de Napoleón en España ¿no? Murat es un general bastante conocido porque va a ser uno de los que participe también este en la batalla de Waterloo cuando definitivamente se ha se ha derrotado el mismo Napoleón pero acá Murat viene con todas las ínfulas es está con todas las este con todo el mando con todo el poder ¿no? tiene a su cargo las fuerzas que han invadido a toda España nada más y nada menos y además este bueno imparte órdenes que aparentemente son contradictorias con algunas de las órdenes que emanan de dónde rey rey no hay en España no está el rey ¿qué otra cosa hay? ¿quién gobierna a falta del rey del monarca? clave clave la junta de Sevilla me dice Marcelo Medina correcto la junta la junta en la junta ahí ahí nomás en Madrid esta misma junta es la que se va a ir trasladando ¿no? incluso hasta Cádiz corrida justamente por el ejército de Napoleón pero cuando el levantamiento ¿no? del pueblo sea generalizado y comienzan a levantarse también los regimientos porque hasta ahora ningún regimiento se levanta solamente un grupo de artilleros de dos militares de mediana graduación digamos son dos oficiales ¿no es cierto? y después que logran levantar digamos un pequeño destacamento por decirlo así porque se habrán dado cuenta que no tenían cien cañones tenían dos o tres cañones que estaban tres cañones creo que son mencionados ahí entonces quiere decir digamos que eran pocos ¿no? pocos quienes estaban quienes querían levantarse quienes se sumaban a lo que ya había pasado porque observemos también que quienes se levantan acá es el pueblo del común primero son los que los que escucharon aquel rumor que todavía no dijimos cuál era así si dijimos el rumor ¿no es cierto? sí dijimos cuál era el rumor que se iban a llevar a estos miembros de la familia real que no sabemos si es verdad o no pero se los querían llevar entonces ahí comienzan a juntarse el pueblo se juntan en la plaza principal se habrán dado cuenta que si lo ubicamos en el mapa nos vamos a dar cuenta que es el centro de Madrid digamos son los lugares principales son los paseos que hoy podríamos llegar a hacer si visitáramos Madrid ¿no? y justamente los militares estos militares que se ponen digamos junto al pueblo vienen después de ese levantamiento no son ellos los que encabezan el levantamiento vienen después y por supuesto la mayoría de los militares acata las órdenes de esa junta de esa junta que gobierna teóricamente que les dice hay que calmar al pueblo el pueblo es peligroso no hay que darles armas digamos a toda esta mafia corrupta del pueblo porque es sumamente peligrosa no sabemos nunca dónde va a terminar y saben por qué tienen esta idea en la cabeza porque el modelo el ejemplo que tienen cercano ¿cuál es? la revolución francesa y la el terror la época del terror en 1790 ¿me explico? tienen en la cabeza la idea la idea de que los sansculots del París fueron se metieron en la bastilla de esa cárcel enorme largaron a los presos empezaron a cortar cabezas y terminaron cortándole digamos la cabeza a todos los curas que podían encontrar y a eso no lo detuvo nadie ¿me explico? y además después viene el terror y el terror está encabezado por el propio por la propia junta de ellos en 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 Francia ¿me explico? y ese es el temor que tienen digamos quienes teóricamente y entre comillas están gobernando digamos en España que como nos daremos cuenta como nos damos cuenta de la misma novela no gobiernan nada porque imparten órdenes pero no orden no gobiernan nada no pueden gobernar teniendo digamos un ejército de ocupación en el propio territorio hay una consecuencia justamente de bueno primero presten atención a este asunto de la junta porque vamos a a a a a partir de ahora cómo se reflota también en toda América la tradición de las juntas piensen que nosotros aquí en el río de la plata en buenos aires que tuvimos en la revolución una primera junta me explico la junta grande la primera junta y no fue la única hubo juntas en todo el territorio americano por todos lados porque por el efecto que causó esta tradición de las juntas en la propia España peninsular correcto es decir no gobierna el rey que tenemos bueno hagamos una junta y ahí es donde bueno van a comenzar los problemas para nosotros también también este vamos a empezar a observar en la misma novela observamos una serie de conflictos el conflicto político de alguna manera lo hemos descripto porque aparece esta junta que gobierna pero no gobierna que le dan bolilla pero no le dan bolilla mayormente el pueblo no le da ninguna importancia y los considera como traidores directamente traidores a la monarquía está claro entonces el pueblo se levanta a favor de la monarquía muy bien lo segundo hay otro conflicto digamos entre ustedes pudieron observar algún otro algún otro olfatear algún otro conflicto en este asunto por ejemplo del tema de los afrancesados el conflicto aparentemente también era ideológico no hay un conflicto de entre ideologías esa renovación viene teniendo una resistencia en la propia España peninsular y se manifiesta de manera categórica en contra de aquellos que han visitado Francia han estado en Francia tienen de alguna manera digamos una se han compenetrado con alguna de las ideologías procedentes de Francia y es un conflicto social e ideológico en la medida en que los pobres por decirlo así estos sectores que se han levantado están radicalmente en contra de aquellos intelectuales que han bebido esas fuentes renovadoras procedentes de Francia ¿me siguen? por ejemplo hay un un autor que está mencionado aquí hay varios autores de entre los conocidos por nosotros mismos pero hay uno que es muy característico un autor de de obras de teatro que quien es el sí de las niñas el sí de las niñas esa moratín me dice acá Tomás exactamente Fernández de Moratín un autor español que escribió esta obra de teatro que se llama el sí de las niñas y era toda una provocó toda una revolución porque era ¿cómo decirlo? bastante renovada la mirada sobre las mujeres en la época hoy diríamos bueno pero es una porquería ¿no? que 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 renovaba podríamos decir bueno sí pero en ese momento causaba una renovación importante ¿me explico? casi diría yo que era un personaje un intelectual de avanzada ¿no? bueno acá digamos toma parte justamente no toma parte tampoco por la por 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 el pueblo está alejado del pueblo y teme se encierra porque teme que ese pueblo venga a matarlo que lo mate y directamente le han dicho mira escondete porque te vamos a liquidar y como él muchos otros se mantienen encerrado o huyen por temor a que ese pueblo los persiga los los asesine cosa que era frecuente ¿no? iba a pasar iba a pasar ¿por qué? porque hay también en el trasfondo de esta lucha hay un conflicto social y un conflicto ideológico al mismo tiempo hay un odio digamos visceral digamos contra un sector de la sociedad o contra varios sectores de la sociedad hay conflictos entre las clases sociales ¿me explico? que no eran clases sociales eran en todo caso segmentos de la sociedad eran castas ¿no? cerradas no hay clases sociales porque no es una sociedad moderna es una sociedad de antiguo régimen ¿sí? vamos a empezar a hablar de clases sociales cuando se renueve justamente cuando se rompa con este antiguo régimen y entonces empecemos a hablar de clases sociales o lo diríamos así cuando aparezca con toda fuerza la burguesía y el capitalismo empezaremos a hablar de clases sociales pero acá estamos hablando digamos de sectores compartimentados ¿no es cierto? decimos nobleza y es un sector compartimentado que para colmo en España eran los más diría yo los más retrógrados y los más clasistas que había ¿no? porque ellos eran los insuperables los grandes ¿no? como le llamaban hay una película donde hablan de los grandes justamente de España ¿no? porque ellos no solamente los nobles de España no solamente son nobles sino que son grandes es más se hacen decir grandeza vuestra grandeza no solamente son portadores de la nobleza sino de la grandeza ¿no? y ellos son la grandeza de España obviamente ¿no? no el pueblo entonces todo esto evidentemente digamos hace eclosión por lo menos en una parte de ese pueblo hace eclosión digamos y mira a un sector de la sociedad digamos que no hace absolutamente nada por defender a la monarquía que teóricamente debieran defender ¿me explico? esto es muy importante que también digamos lo tengamos en cuenta para nuestro caso en nuestra región bien después ahí mencionan también a otros a otros nombres hay unos cuantos nombres que son conocidos nos hablan también de la cantidad de de soldados que había en España de franceses que había en España que habían invadido ¿no es cierto? y los que no ¿no? y luego hay una serie de de cuestiones que por ahí podría resumir de este modo en las en las en las múltiples escaramuzas que hay digamos en las múltiples confrontaciones que hay que son tremendas ¿no es cierto? que están contadas con una digamos de manera desgarrada ¿no? porque son fatales también también aquí habría que pensar una cosa que es muy importante por lo menos para mí no tiene por qué ser importante para ustedes pero para mí sí lo es es que cuando suceden estos hechos digamos el el saldo es tremendo en cantidad de muertos y en vidas destruidas es tremendo lo cual nos obliga a pensar todas las formas posibles que nosotros podemos debemos generar para llegar para no llegar digamos a esas situaciones no digo ya una situación de levantamiento cuando este ya está porque es imposible lo que debemos hacer es generar las prevenciones antes de llegar a estas cosas me explico ya sé no es fácil usted me va a preguntar ay cómo y qué sé yo bueno tampoco me van a preguntar todo eso porque sería muy largo de explicarles y además no se me ocurrirían para estos casos históricos menos no 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 lo podría hacer porque además ya es así me explico porque nadie puede preguntarse y pero cómo se pudo evitar y no no se pudo evitar porque pasó así que eso es una hipótesis contrafactual que no vamos a hacer pero digo como enseñanza para nosotros mismos me explico en el presente y para adelante cómo se pueden evitar estas cosas o por el contrario tenemos que impulsar estas cosas ojo guarda que esto es muy importante y siempre debemos pensar en los saldos no en lo que va a pasar ahora sino en el saldo que va a pasar tenemos que ser responsables de eso por eso les digo que yo estoy completamente en desacuerdo soy absolutamente contrario a generar confrontaciones inútiles discusiones que son completamente estériles y completamente inútiles sobre lo que se les ocurra porque como discutimos absolutamente todo bueno acá dice es tremenda la cantidad y las formas claro la cantidad y las formas de la muerte cómo mueren los tipos cómo matan es atroz es brutal es degradar a los seres humanos ponerlos en una situación de animalidad por eso hay que pensar el tema de la violencia de la violencia verbal incluso porque las violencias verbales después terminan siendo digamos golpes me explico terminan siendo cachetadas trompadas estiletazos y todas estas escaramuzas toda esta serie digamos de mortandad que se genera digamos en ese pueblo de Madrid lo que más me llamó la atención es justamente lo espontáneo del asunto ¿no es cierto? todo es prácticamente espontáneo y es sobre la marcha sobre la marcha vamos viendo que se hace digamos y van y van y van una tras otra digamos una confrontación tras otra y cuando uno lee atentamente se da cuenta que la toma de decisiones es en el momento que se van tomando decisiones una tras otra ahí en el momento y acá viene lo mejor de todo para mí que es esto que todo ese conjunto de decisiones momentáneas terminan siendo terminan siendo ¿no? el levantamiento del pueblo de Madrid o sea el gran acontecimiento histórico que lleva digamos a la revolución española me explico de elementos de hechos de sucesos pequeñísimos chiquitos ¿no? y de decisiones de personas individuales ¿no? de individuos surge este gran acontecimiento que nosotros tenemos en la historia que es el 2 de mayo de 1808 ¿me explico? estos chiquititos estos estas decisiones pequeñas minúsculas de individuos completamente ignotos ¿no? ellos ¿sabían qué estaban haciendo? ¿sabían que eran protagonistas de una historia que efectivamente los trasciende porque no los conocemos individualmente ¿pero sabían que estaban provocando un acontecimiento de semejante magnitud? no seguramente no tenían ni la más pálida idea de lo que de las consecuencias de este levantamiento no tenían ni idea de lo que iba a pasar después y esto es algo que nosotros historiadores tenemos que saber ¿por qué? porque nosotros hacemos la historia con la película completa con todos los hechos que ya pasaron sin reparar sin reparar en estas cosas que yo les estoy contando y que hacen hacen que las leyes terminen siendo destruidas porque las leyes de la historia solo funcionan cuando nosotros tenemos la película completa ¿a qué vivo? te diría yo pero ahora que ya pasó todo esto vos lo sabés y por eso decís ah porque pasó esto esta causa tenemos todas estas causas que producen estas consecuencias claro ahora que vos lo sabés pero ¿quién sabía que estas causas iban a provocar estas consecuencias? la obra toma partido abiertamente por lo sucedido o no me queda claro no necesariamente nos pone digamos ante la situación de pienso yo que Pérez Reverte por conocerlo por otras novelas y demás pienso que está tomando parte digamos por el pueblo de Madrid no por su precisamente por su ideología sino por por lo que representó ese ese levantamiento ¿no? es decir hay una reivindicación para plantearlo en otros términos hay una reivindicación de la fuerza y del poder que tiene un pueblo muchas veces nosotros nosotros ahora no nos damos cuenta pero la fuerza que tiene un pueblo es tremenda de hecho hemos pasado por situaciones en las que aquí en la misma Argentina nos hemos dado cuenta de esto pero bueno en aquella época para colmo el pueblo era una cosa que no estaba ahí presente o sea no 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 tenía responsabilidades de ninguna naturaleza en el plano de la política pública en cambio lo que nos está mostrando Pérez Reverte y por eso digo tal vez esté tomando partido en ese sentido es mostrarnos al pueblo actuando decían no Macana importa el pueblo fíjense lo que hicieron me explico y a lo mejor no 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 pareció de importancia a lo mejor nadie le dio importancia ¿por qué? porque se mataban entre sí porque eran brutos porque miren cómo morían etcétera etcétera pero Macana lo que produjeron ahí llevó digamos a la caída digamos a la expulsión de los de los de los franceses con el tiempo porque no fue tan fácil me cuesta despedirme así de ustedes pero nos vamos a ver la próxima clase porque hoy vamos a cortar acá si quieren nos enganchamos de nuevo para hablar de otras cosas de lo que quieran me dicen gracias